¿Se va a coger de roca? ¿Por qué no se va a coger? Tengo un ritmo de pura rata En mí escrito que llama Tienganda Te preguntando que vamos latino Vica bien duro, juro a mí Cuando me arrepígame por Me interrojo que ya me robó el suelo Te gordo y canta mi fuego caído Hace la mano arriba o me va a robo Tienganda a mí ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!